Manuel Lozano, el madre, y Carmelo Sierra, barrandeando Profesor Luis Estrella y el doctor Ernest Luna, por la niega Me tiene encantada, me tiene embrujada, me tiene hechizada su cara bonita Sus ojos, su cuerpo, sus risas y sus labios, le tengo unas ganas que no se me quitan Qué emoción que me da, cuando estoy a su lado, me siento amañada y atada a su vida Qué emoción que me da, cuando estoy a su lado, vivo enamorada de su cara linda Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro Que provocas mis deseos y despiertas mis antojos Como yo tanto te quiero, requiero de tu pasión Tus atributos me tienen embelesada de amor Tus atributos me tienen embelesada de amor Toma mis llaves, son tuyas penas, toma mis llaves del corazón Busca con ellas mis sentimientos y encuentra el juego de mi pasión Busca con ellas mis sentimientos y encuentra el juego de mi pasión En Santa Clara, Gini Hernández y Avis Hoyos Coy, con Abrece Ángel Hernández y Luis Alberto Ferrer, negociando El Quimargel y Enaluz Lázaro e Hijos en la Samaria El Negro Anaya y Familia en Santa Clara Sonriendo me dice que sea prudente Que tenga paciencia y llame sus caricias De que gota a gota llena el recipiente Cuando se desborda me inunda de dichas Que emoción que me da cuando estoy a su lado Me siento amañada y atada a su vida Que emoción que me da cuando estoy a su lado Vivo enamorada de su cara linda Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro Que provocas mis deseos y despiertas mis antojos Como yo tanto te quiero, requiero de tu pasión Tus atributos me tienen embelezada de amor Tus atributos me tienen embelezada de amor Toma mis llaves, son tuyas penas Toma mis llaves del corazón Busca con ellas mis sentimientos y encuentra el juego de mi pasión Busca con ellas mis sentimientos y encuentra el juego de mi pasión Ernesto Torrente y José Narmaez, el Bocho Gracias por ver el video